La Administración Municipal sigue cumpliendo los Fusagas Ugueños en temas digitales. La oficina TIC y el punto video digital Teodoroaya Villaveces los invita cordialmente a participar en los cursos gratuitos que se llevarán a cabo. AutoCAD con un horario de 7 y media a 10 de la mañana, iniciando el 7 de octubre y finalizando el 17 de octubre. Este curso es con el apoyo del SENA y también tenemos Excel de 2 de la tarde a 6 de la tarde, del 7 de octubre al 11 de octubre. After Effects, curso de animación básica de 8 de la mañana a 12 del día, del 7 de octubre al 11 de octubre, también con el apoyo del SENA. Herramientas ofimáticas de 10 de la mañana a 12 del día, del 7 de octubre al 21 de octubre. Los invitamos para inscribirse a los cursos que el punto vive digital está ofreciendo a través de la página de fusagasugadigital.gob.co, en el link del Teodoroaya Villaveces o también directamente en el punto vive digital. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.